Investigadores israelíes del Instituto Tejñón de Haifa desarrollaron un microrobot impulsado por una fuente de poder externa. Este robot puede desplazarse por conductos diminutos del cuerpo humano. Los inventores esperan que el robot, cuyo tamaño es de 1 mm, ayude a la medicina a dar grandes pasos y permita a los doctores acceder a partes del cuerpo humano hasta ahora muy difíciles de alcanzar con los métodos conocidos. Ellos dicen que será incluso más pequeño en el futuro. Este adelanto tecnológico servirá a la medicina para mejorar las capacidades de diagnóstico y tratamiento. Y servirá para el beneficio de todos.